Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Es decir, al principio de la creación del universo en el Big Bang Se supone que la misma cantidad de materia existía igual que antimateria Sin embargo, hoy se sabe que existe más materia que antimateria Entonces, ¿dónde está la correspondiente antimateria? Ese es otro de los problemas abiertos del modelo Scandola Otro punto es, ¿por qué hay tres familias de partículas de materia esencialmente identitas? Que solo se distinguen por sus masas En la primera tabla que les mostré habíamos mencionado que existen tres familias O el modelo estándar predice la existencia de tres familias También el modelo estándar no da una razón específica, fundamental de peso De por qué existen solamente tres familias y no cuatro o más Ese es otro problema abierto Otro de los puntos es, ¿por qué estas masas son tan distintas? Por ejemplo, aquí estoy tomando como un ejemplo muy específico La masa del quart bottom y la masa del quart top Si nosotros vemos, la masa del quart top es aproximadamente 35 veces más pesado que el quart bottom También el modelo estándar no predice por qué esa diferencia de masa tan grande es entre una y otra partícula O entre una y otra familia Otro de los problemas abiertos es ¿Son los neutrinos partículas convencionales como los electrones? ¿O estas partículas ocultan una realidad mucho más profunda y exótica? Esto en el sentido de que los neutrinos son una de las partículas que me pueden conectar con muchas otras áreas de la física Por ejemplo, con astrofísica, cosmología Todavía nos falta mucho aprender o comprender acerca de los neutrinos Hay muchos modelos que predicen que no solamente existen el neutrino del electrón, del mono y del tau Sino existen otro tipo de neutrinos llamados neutrinos estériles Este tipo de neutrinos no se acoplan o no interactúan con las partículas fundamentales del modelo estándar Pero sin embargo sí son esenciales para poder describir otro tipo de fenómenos como es el problema de los neutrinos solares Entonces, estas son algunas de las motivaciones o de los problemas por los cuales es necesario extender el modelo estándar Aquí estoy poniendo algunas de las más comunes y las cuales mucha gente está trabajando al respecto Bien, por otra parte La humanidad o el ser humano siempre ha tenido la inquietud de tratar de explicar muchos problemas que acontecen en la naturaleza En este sentido, siempre es necesario tener modelos o teorías que me puedan tratar de explicar todos esos fenómenos Aquí en esta ilustración, por ejemplo, presento a Peter Higgs y a Francois Engler Que son los ganadores del premio Nobel del 2013 Sobre la propuesta del mecanismo de Higgs El cual es el mecanismo por el cual se generan las masas de las partículas del modelo estándar En esta representación, pues están comentando, platicando, discutiendo sobre el mecanismo precisamente de Higgs Entonces, uno de los problemas siempre del ser humano es tratar de explicar fenómenos que acontecen en la naturaleza Y proponer modelos o teorías que me puedan explicar ese tipo de fenómenos Bueno, por otra parte Las herramientas que los científicos han inventado para adquirir este conocimiento Generan a su vez aplicaciones que benefician a toda la sociedad Y desempeñan un papel principal en la economía global En particular, la herramienta fundamental de los físicos de partículas Pues son los aceleradores Pero el objetivo fundamental de los físicos de partículas Pues no es construir aceleradores El objetivo fundamental es tratar de entender la naturaleza Los fenómenos, comprenderlos, poder explicarlos Los aceleradores traen como consecuencia Pues beneficios para la sociedad ¿Por qué? Pues, por ejemplo, para construir los componentes Para construir los haces O los anillos por los cuales circulan los aceleradores Las partículas Pues es necesario sostener ingenieros en electrónica, en computación En fin, para poder construir toda esa estructura Y desde ahí, pues, hay avanzos Por ejemplo, en computación, en electrónica, en ciencias de materiales En medicina, en biología En muchas áreas del conocimiento Es decir, aunque en principio El objetivo fundamental es el conocimiento, la física Por eso es física fundamental Al final de cuentas, ese conocimiento fundamental Repercute en beneficio de la sociedad Y en este caso, en los aceleradores de partículas Al final de cuentas, trae beneficios Pues a lo mejor para construir un equipo que me pueda Permitir establecer el diagnóstico médico De, no sé, un problema de cáncer O algún otro problema ¿Sí? Bueno Además, la física de partículas Ha sido el origen de muchas innovaciones Que en principio no formaban parte de la búsqueda De esta comprensión del universo Sin embargo, lo que les decía El objetivo fundamental De la ciencia Pues es el entendimiento básico O sea, cómo funciona Cómo entenderlo Comprenderlo ¿Verdad? Bueno Por otra parte Muchas de esos cambios Innovaciones Cambiaron la forma en que vinimos Nos comunicamos Y hacemos negocios Dos ejemplos notables De física de partículas Fue la creación del World Wide Web Que no es más que la red informática mundial Comúnmente conocida como Internet En el año de 1989 Científicos del CER Con la idea de Tener una red que les permitiera Intercambiar información Construyeron Pues Esa red Pero al principio internamente Es decir Dentro del Del gran complejo del CER Pues nos Hicieron una red interna Intercambiaban información Analizaban datos Pero posteriormente Se dieron cuenta Que esa red Podía ser internacional ¿Sí? Y de esa forma Pues surgió La La conocida UE ¿Sí? Eh En este año La UE Está cumpliendo Su 25 aniversario Este Desde su Su creación Eh Que fue en el año De 1989 ¿Sí? Bueno Entonces Este es un punto importante Otra vez Aunque el objetivo fundamental De la ciencia básica Pues no es crear Este tipo de cosas Pues al final de cuentos Hay avances ¿Sí? Otro de los aspectos Importantes De los Como consecuencia De la ciencia básica Y de los Aceleradores De partículas Es la terapia Y diagnóstico Médico ¿Sí? En esta Diapositiva Ilustramos Un Mecanismo De Terapia Para tratamiento De cáncer A través De la emisión De aces De protones El acelerador Y el HC Hace colisionar Aces de protones ¿Sí? Y esos A escala Digamos A pequeña escala Tienen aplicaciones Médicas Ese tipo De aplicaciones Médicas Pues es para El tratamiento De cáncer ¿Sí? Bueno Bien Otra de las motivaciones Es que Aunque el HC Es el Que es el acelerador Actual Que Que hasta el momento Está manejando Tecnología de puntos Está haciendo la propuesta De un futuro colisionador Este futuro colisionador Va a Hacer colisionar Aces De electrones Y positrones ¿Sí? Conocido como El colisionador Lineal Internacional OIL ¿Sí? Uno preguntaría Pues si ya está El LHC ¿Para qué construir Otro colisionador? ¿Verdad? Lo que pasa es que El LHC Tiene algunas Dificultades A la hora De hacer Colisionar Sus aces De partículas Los aces De partículas Que colisionan Son protones Contra protones Y ya sabemos Y ya sabemos Que los protones No son partículas Elementales Fundamentales Sino que están Compuestos por Ahora sí Otro tipo de partículas Más fundamentales Llamados Cuart ¿Verdad? Entonces por ejemplo Si uno hace Colisionar Unas de Protones Y otras de Protones Cuando chocan Se rompen Y salen Un montón De cosas ¿Sí? Salen un montón De cosas Y como consecuencia Una especie De ruido Que me permite Tener Mediciones Si lo queremos Llamar Precisas ¿Por qué? Porque las cosas Que chocan O que colisionan Están compuestas No están compuestas Están compuestas Por cosas Más elementales ¿Sí? Entonces La idea de construir Un acelerador O colisionador Lineal Que me va a hacer Colisionar aces De electrones Y positrones ¿Sí? Hace la diferencia Los electrones Son partículas Elementales Es decir No están compuestas Por otras Más elementales ¿Sí? Y entonces Pues vamos a tener Como consecuencia Resultados Mucho más Limpios ¿Sí? Esta es más o menos Una Una Representación Esquemática Del futuro Colisionador ¿Sí? Una simulación De este futuro Colisionador Es esta Voy a ir mencionando Rápidamente Algunos aspectos Importantes Este es el Acelerador O colisionador Lineal Estas son Las fuentes De electrones Aquí está La fuente De positrones Están circulando En este anillo Para acelerarlos Un poquito más ¿Verdad? La longitud De este colisionador Va a ser De 31 kilómetros Va a tener Dos detectores La diferencia Del LHC El LHC Tiene cuatro detectores La energía De colisión De esos aces La energía Máxima De colisión Va a ser De 1.5 Tera Electrón Por aces Y va a hacer Colisionar Alrededor de 14.000 Colisiones Por segundo Entonces Se va a reproducir Una enorme Cantidad De datos Estos son Los tubos Superconductores Donde van Los aces De partículas De electrones Y positrones Está recorriendo El túnel Del colisionador Son los tubos Superconductores Donde van Los aces De partículas Ahí va Recorriendo El A Este es el punto De colisión Colisionan Los aces De partículas Aquí está Un detector Aquí está El otro Son los que van A registrar Los datos O las colisiones Bueno Entonces Esa es la propuesta Entonces Uno preguntaría Pues por qué Otro colisionador Pues ya existió Y además El LHC Va a que Es una energía Máxima Mucho mayor Que el ILC La diferencia Está aquí Lo que les decía Los aces De partículas Que colisionan No son Partículas Elementales O fundamentales Están compuestos Por cosas Más elementales De tal manera Que cuando chocan Salen un montón De cosas Entonces Analizar Todo este tipo De datos Es más difícil Que en esta parte Porque aquí Las partículas O los aces De partículas Que chocan Si son fundamentales Voy a tener Resultados Mucho más precisos Mucho más limpios Que en este caso Bueno Estas son algunas De las especificaciones Del colisionador Este La energía Este Pues algunos datos Las dimensiones El acelerador Los detectores Les decía Aquí nada más Va a tener Dos detectores A diferencia Del LHC Que tiene Cuatro detectores Estos detectores Están Diseñados De tal manera Que Pueda Registrar Los procesos Donde aparece Un HIC De manera Más 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 limpia Las dimensiones Aquí están Las dimensiones De cada uno De los Detectores Y bueno Antes Esta Esta propuesta Ya está muy bien Estructurada Ya está el diseño Del acelerador Este La física Que se espera Realizar Observar Las aplicaciones Que pueda tener Este coleccionador Y Todavía No hay Una propuesta Definitiva Donde se vaya A construir Actualmente En los países Que participan Pues es Norteamérica Europa Y Asia Y usualmente Los lugares Donde se construye Pues depende Del país Que aporte Más Más Dinero Usualmente Se comentaba En una última Conferencia Que hubo Que posiblemente Se construiría En Japón Los japoneses Están aportando Mucho dinero Los chinos También Entonces Asia Está Este Avanzando Mucho Pues en Todas las áreas Del conocimiento En particular En física De partículas Recientemente Construyeron Ahí En China Un acelerador Pequeño No tan grande Con tantas dimensiones Con este Pero los chinos Están avanzando Bastante Entonces Ya todo El programa Tanto Científico Como aplicaciones Que pueda tener Este colisionador Ya está Solamente Falta decidir Pues en que lugar Se va a construir Algunas de las aplicaciones Posibles aplicaciones Que va a tener Este colisionador Aparte De la ciencia Básica Que al final de cuentas A los físicos De partículas Es lo que les interesa La ciencia Básica Entender Comprender La naturaleza Poner a prueba Los modelos Extensiones Del modelo Estándar Estas son Algunos De los beneficios Que va a tener En medicina En medicina Este es otro Tipo De De Pues escáner Para mamografías Por emisión De positrones Si lo comparamos Con el otro Que habíamos puesto Al principio De protones El otro es muy grande Requiere un Un espacio Muy apropiado Requiere mucho más Energía El costo de construcción Es más grande Este es mucho más Este Mucho más versátil Más simple Lo puede uno mover Y este es mucho más Práctico Entonces Pues ahí hay Una de las ventajas Bueno Va a tener aplicaciones En informática Medio ambiente Y en otras áreas Del conocimiento Bueno Entonces Con estas Motivaciones Para Construir este tipo De aceleradores Debido a los problemas Que el modelo Estándar No puede resolver Es que se proponen También Nuevos modelos Por ejemplo Los modelos Con simetría Izquierda Derecho Conocidos como Modelos con simetría De ray Usualmente Las extensiones Del modelo estándar Como consecuencia Predicen nuevas Partículas Nuevas interacciones Por ejemplo En el modelo estándar Tenemos Dos bosones Vectoriales Más menos El Z Un fotón Y su correspondiente Higgs En este modelo Con simetría De ray Pues aparte Del modelo estándar Pues vamos a tener Uno izquierdo Uno derecho Un Z Uno izquierdo Uno derecho El fotón Y dos Higgs Uno Este Ligero Y otro pesado El ligero Es muy parecido Al del modelo estándar Y el otro Pues el más pesado ¿Sí? Entonces Usualmente Cuando uno extiende El modelo estándar Trae como consecuencia La existencia De nuevas partículas Nuevas interacciones ¿Sí? Bueno Otro de los modelos O extensiones Del modelo Muy muy bien aceptados Es el modelo Mínimo supersimétrico El modelo Mínimo supersimétrico Es la versión mínima De supersimetría Y relaciona Fermiones con bosones Y como consecuencia Pues también Predice la existencia De nuevas partículas Se creía Que al principio Del origen Del universo Existía Una simetría Completa Es decir Había una relación Entre fermiones Y bosones O entre bosones Y fermiones ¿Sí? ¿Cómo? Pues a través De sus partículas Supersimétricas ¿Sí? Entonces Pues aquí Voy a tener El W más menos El fotón El H Pero más Higgs Un Higgs Neutro Ligero Pesado Un cedo Escalar Y dos Cargados ¿Sí? Vamos a tener Cinco bosones De Higgs El primero Es muy similar Al del modelo Standard ¿Sí? Y Por los Las correspondientes Parejas supersimétricas De los mediadores Que ahora se llaman Güino Sinofotino O el eslectron Esneutrino Que son los prefijos De supersimétricos ¿Sí? Bueno Otro modelo Y es el modelo Que a mí me interesa Y en el cual Está basado El trabajo Que estoy haciendo Se llama Modelo mínimo Este modelo mínimo Simplemente consiste En agregarle Un nuevo grupo De norma Al grupo de norma Del modelo Standard El grupo de norma Del modelo Standard Son estos dos Entonces nada más Le agrego otro grupo Que sería este Como consecuencia Pues voy a tener Los nuevos bosones Del modelo Standard Más un nuevo Z' El fotón Y dos Higgs Otra vez este Higgs Es muy similar Al Higgs Del modelo Standard Una de las cosas Para extender Modelos más allá Del modelo Standard Es que siempre Hay que hacerlo De tal forma Que tenga el menor Número de parámetros Libres Mi nuevo modelo Ya sabemos Que en un modelo Mientras menor Parámetros libres Tenga Yo puedo hacer Mucho más predicciones ¿Por qué? Pues porque no tengo Muchos parámetros Pues tengo muchos parámetros Para hacer un análisis Pues tengo que fijar Unos Para variar otros ¿Verdad? Pero si tengo pocos Las predicciones Van a ser mucho mejores ¿Verdad? Entonces este modelo Tiene esa característica ¿Sí? Que introduce el menor Número de parámetros Libres A mi modelo ¿Sí? Bueno Y además Pues tiene que ser Consistente Con él mismo Y consistente Con el modelo Standard Es decir Que bajo ciertos Límites O bajo ciertas Condiciones Mi modelo Me tiene que reproducir Los resultados Del modelo Standard ¿Sí? ¿Y qué funciones Empeñarían Estas nuevas partículas Estas nuevas Partículas Que es Físicamente Que representarían ¿Qué funciones Empeñarían Y ahora ¿Qué funciones Pues son nuevas Sumetrías Que hay que estudiar Y que Posiblemente A lo mejor Con la energía De los actuales Colisionadores No se ha podido Observar Pero pues Ahí está ¿Sí? Lo que sí sabemos Que pues La materia Está compuesta Por la primera Familia De partículas ¿Sí? Bueno Entonces decía Pues de todos estos modelos El que a mí me interesa Pues es Existen Una gran cantidad De modelos Que como consecuencia Predicen Nuevas partículas Y la idea Fundamental De estos modelos Pues es tratar De responder A aquellos problemas Que el modelo Estándar No ha podido Resolver ¿Sí? Básicamente Entonces La granjera De este modelo Que estoy usando Pues es el siguiente Un lagrangiano De Norma Lagrangiano De Fermiones De Fermiones Y un lagrangiano Escalar El lagrangiano De Norma Está compuesto De esta forma Esta sería La parte correspondiente Del modelo Estándar Y le agrego La parte correspondiente A la nueva partícula Al nuevo grupo Que le estoy asociando Que sería Este de aquí ¿Sí? Bien El lagrangiano Escalar Para el caso Del modelo Estándar Vendría A ser este Y para el Nuevo modelo Pues le estoy agregando Este término Y este sería El potencial Escalar Correspondiente Las derivadas Covariantes Que aparecen En el lagrangiano Escalar Están definidas De esta forma En esta parte Nuevamente Toda esta parte Correspondería A la parte Del modelo Estándar Y la parte O la contribución Del modelo Que estoy usando Vendría En esta parte Igualmente Para la otra Derivada Covariante Toda esta parte Sería la del Modelo Estándar Y esta parte Sería la del Nuevo modelo Bueno Específicamente Los Los Campos Que tenía Yo En estas Derivadas Que es El Phi Y el Phi Están definidos De esta forma Específicamente Se supone Que ahí Están Los Campos De Higgs Del modelo Estándar Más los Campos Del nuevo Modelo Y específicamente El potencial De Higgs Va a estar Dado De esta forma Igualmente Toda esta parte Correspondería Al modelo Estándar Y los términos Tradicionales Pues al nuevo Modelo Entonces Ya tengo La parte Del lagrangiano De norma La parte Del lagrangiano Escalar Y este Sería el lagrangiano Correspondiente A los fermiones En esta parte Solamente me estoy Fijando en la parte Nembra Y está Estructurada De esta forma Estos serían Los campos Para los fermiones Estas serían Las matrices Gamma de Vigral Estos son Los acoplamientos De los fermiones Con el Z Es el Pues el Z Del modelo Estándar Y aquí sería El nuevo Bosón Z De mi nuevo Modelo Miren Aquí tengo GF Y aquí tengo GF' Estos serían Los acoplamientos De fermiones Con esta partícula Y Z Y estos serían Los correspondientes Acoplamientos Del Z Con la nueva Partícula Que yo estoy Considerando De mi nuevo Modelo Y específicamente Estos acoplamientos GDF GDF' Están definidos De esta forma Si yo voy A los acoplamientos Del modelo Estándar Estos serían Los correspondientes Y estas serían Las contribuciones De mi nuevo Modelo Aquí una característica Importante Es que El Z' Y el G1' Son los nuevos Parámetros Que aparecen En el modelo Que estoy considerando Y esos van a ser Mis parámetros Libres De mi nuevo Modelo Z' Z' El ángulo Que mezcla El bosón Z Del modelo Estándar Con el bosón Z Del nuevo Modelo Y en el Límite De desacople Es decir Cuando Teta Es igual A cero Y G' Es igual A cero Se supone Que estos Acoplamientos Me tienen que Reducir A los Acoplamientos Del modelo Estándar Es decir Siempre que yo Vaya Un nuevo Modelo Más allá Del modelo Estándar Bajo ciertas Condiciones Bajo ciertos Límites Mi nuevo Modelo Me tiene que Reproducir Los resultados Del modelo Estándar Eso ya Indicaría Que van Bien Las cosas ¿Verdad? Bueno Muy bien Entonces En el límite De desacoplo Cuando Teta Es igual A cero Donde Teta Es el ángulo Que mezcla A los dos Bosones Z Con el Z' Y G' Que es Un acoplamiento Entre los dos Cuando esos Son cero Recupero Los acoplamientos Del modelo Estándar Bien Otro de los Acoplamientos Que surgen Del Lagrangiano Cuando yo hago Todo el álgebra Correspondiente Son estos Acoplamientos El acoplamiento De dos Z' Con un Higgs Que estaba De esta forma El Z Del modelo Estándar Con el Z De mi nuevo Modelo Con el Bosón De Higgs Estaba De esta forma Donde estas Funciones Que dependen De teta Prima Donde teta Prima Es el ángulo Que mezcla Los dos Bosones El bosón Del modelo Estándar Con el bosón Del nuevo Modelo Están Definidas De esta forma Bueno Entonces Con todos Esos elementos O con todos Esos ingredientes Pues ahora Si yo ya puedo Pasar a analizar El proceso Que a mi me interesa Es decir El mecanismo Por el cual Yo quiero Producir Partículas De Higgs Energías Del nuevo Colisionador Y en mi Nuevo Modelo Entonces Todos los Posibles Diagramas Que De Feynman Que contribuyen Pues es Este diagrama Con un zeta Más El otro diagrama Con el zeta Prima No hay más diagramas A nivel Árgola Bueno Antes Este diagrama Pues significa Que yo tengo Unas depositrones Unas electrones Chocan Se producen Instantáneamente Estas partículas El zeta El zeta Prima Esas partículas Son muy estables Es decir Tienen un tiempo De ida Muy corto Se crean Instantáneamente Se convierten En otras cosas Y esas cosas En las que se convierten Pues es En un H En un Higgs Y otro bosón C Otra de las cosas Es que En los colisionadores De partículas Yo no voy a observar Directamente El bosón de Higgs El bosón de Higgs También es una partícula Inestable Es decir Cuando se crea Vive un Tiempo de vida Y se transforma En otras partículas Realmente Lo que yo observo O lo que se observa En el colisionador Son los productos De su decaimiento Es decir A qué partículas Decaen Y usualmente El Higgs Pues decae Pues a cuars A lectones Y finalmente Lo que se observa Pues son partículas ¿Sí? Estables Es decir Yo no voy a observar Directamente El bosón de Higgs Voy a observar Sus productos De decaimiento ¿Sí? Bueno Entonces Lo que quiero calcular Pues es la colisión O la sección transversal ¿Verdad? La probabilidad De que al colisionar Estos haces De electrones Y positrones Yo obtenga Un Higgs Y un Z ¿Verdad? Y la forma Como lo hago Pues es Usando esta formulita ¿Sí? Ya está la forma Aunque cuando uno lleva Los cursos de mecánica cuántica Pues ahí se deduce Esta formulita En esta formulita Yo tengo lo siguiente Esta M cuadrada Me da la probabilidad De que si en el estado final Tengo dos partículas Que es el LAS de positrones Y el LAS de electrones En el estado final Pues yo tenga otras dos Que es el bosón de Higgs Y el bosón Z Y esa la calculo O la construyo Usando las reglas De Feynman Las reglas de Feynman Me dicen Cómo interactúan Las partículas En ese caso Cómo interactúan El electrón Y el positrón Con el Z O el Z Con el Higgs Y el otro Z ¿Verdad? Y a partir de esas Voy construyendo Esta amplitud de transición O el cuadrado De la amplitud de transición Que es la que realmente Tiene la información física Los otros términos Son términos cinemáticos Aquí es un producto Desde J1 Hasta N Es decir Aquí en el estado inicial Yo tengo dos partículas Y en el estado final Tengo dos Entonces Este producto Pues va a ser J igual a uno Pues hasta dos Porque en el estado final Tengo dos partículas ¿Verdad? Bueno Entonces Para poder Calcular esa sección eficaz Pues primeramente Tengo que calcular El cuadrado De la amplitud de transición ¿Y cómo lo hago? Pues construyendo Primero la amplitud Utilizando las reglas De Feynman ¿Cuáles son las reglas De Feynman? Las que había dado En la lámina anterior Estas Que están aquí Y estas Que están aquí Con esas reglas De Feynman Las cuales me dice Cómo interactúan Las partículas Pues yo voy Construyendo La amplitud de transición Les decía Hay dos diagramas Para el primer diagrama La amplitud correspondiente Le llamo MSI Y está dada De esta forma Para el segundo diagrama Está dada De esta forma Y la diferencia Entre la anterior Y esta Es que aquí tengo Los G primas Que son los acoplamientos ¿Sí? Del nuevo bosón Z ¿Sí? Con las partículas Del modelo estándar Y está dada De esta forma Tanto en M1 Como en M2 G es una constante De acoplamiento Las gamma mu Se llaman matrices Gamma de Dirac Las cuales son matrices De 4 por 4 Y estas B sub P1 O sub P2 Son los espinores de Dirac Que no son más que matrices De 4 por 1 Epsilon Que aparece aquí Y en la ecuación anterior También Se llaman vectores De polarización De los bosones vectoriales Ya con estos dos elementos Pues ahora sí puedo calcular El cuadrado De la amplitud de transición De mi proceso Es decir Esta sería La amplitud total Entonces va a ser El cuadrado de la amplitud Para el primer diagrama Más el cuadrado De la amplitud Para el segundo diagrama Más dos veces La parte real De M1 Por el transpuesto Del complejo conjugado De M2 O en todo caso Pues puedo calcular M1 cuadrada Más M2 cuadrada Más M1 por M2 Complejo conjugado Más M1 Complejo conjugado Por M2 ¿Verdad? Pero también lo puedo hacer De esa forma Lo que se hace es que Pues para el M1 Pues ya tengo el M1 Para el M1 cuadrado Tengo el M1 Calculo el complejo conjugado Los multiplico Voy haciendo el álgebra Correspondiente Y lo que obtengo Es lo siguiente Este sería el cuadrado De la amplitud Para el primer diagrama Como podemos observar Depende de la masa Del bosón Z De las constantes De acoplamiento Del ángulo de mezcla De la masa del Z Y para el segundo diagrama La expresión es similar Ahora va a depender De las constantes De acoplamiento G' 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 diagrama y el segundo diagrama bien entonces ya que tengo el cuadrado de la amplitud pues voy a la expresión de la sección eficaz y empiezo a integrar en la expresión que ya tenía anteriormente en esta no hay una fórmula como debo ir integrando todos estos elementos de volumen la forma pues va a depender de como dependen el cuadrado de la amplitud de mis diagramas por ejemplo en la primera miren en la primera tengo la energía del centro de masas, la masa del Z la energía del centro de masas y el momento del bosón de Higgs entonces cuando yo empiezo a integrar ahí va a haber una dependencia y entonces dependiendo de la forma de como está el cuadrado de la amplitud pues es de esa forma como yo voy a empezar a ir integrando la expresión de la sección eficaz en el cuadrado de la amplitud para M2 también aparece P3 en la interferencia también aparece P3 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 y nada más entonces cuando yo la sustituyo y empiezo a integrar resulta que encuentro toda esta expresión entonces le decía cada vez que yo voy en la extensión pues tengo que ver si mis resultados son consistentes si yo me voy al límite de desacoplo en esta expresión es decir hacer el ángulo de mezcla entre el bosón del modelo estándar y el nuevo bosón pues encuentro que esta expresión toda esta expresión grandota se reduce a la expresión del modelo estándar que ya está reportada en la literatura entonces eso indica pues que hasta ahí voy bien entonces miren este primer término que está aquí corresponde al resultado del modelo estándar este otro término que está aquí junto con las funciones que dependen de P' sería la contribución de mi nuevo modelo y todo este término que está aquí sería el término de interferencia es decir la interferencia entre el modelo estándar y la interferencia con el nuevo modelo y esa sería mi expresión analítica esta expresión analítica no está reportada en la literatura entonces muchas de las cosas es que siempre la idea es pues tratar de de obtener nuevos resultados y si no están reportados en la literatura pues mucho mejor bueno en la expresión anterior tengo una landa en todos los términos aparece y esa landa está definida de esta forma como uno menos xz menos xh al cuadrado menos cuatro veces xz por xh donde xz está definido como el cociente entre la masa del bosón z en este caso del modelo estándar sobre la energía del centro de masa del colisionador y xh está definida como la masa del bosón de Higgs sobre la energía del colisionador bien entonces ya con esta expresión de la sección eficaz o de la sección transversal de mi proceso pues ahora voy a tratar de hacer pues algún análisis numérico que me dé información sobre mi proceso entonces para hacer ese análisis numérico voy a tomar como datos de entrada este conjunto de datos este es el ángulo de mezcla entre los bosones W más y el menos tiene este valor esta es la masa del bosón z la masa del Higgs con la partícula escalar detectada en el 2002 se encontró que su masa es de 125.3 giga electron volts con un error estadístico de esta forma la anchura de caimiento del bosón z es este valor estos ya están muy bien medidos con sus correspondientes incertidumbres como podemos ver en el caso del seno del ángulo de mezcla la incertidumbre es hasta la cuarta cifra decimal es una diezmilésima parte ¿verdad? aquí una cienmilésima una milésima y aquí pues hay un poquito más de error ¿verdad? porque ya no sabemos si es tres o cuatro bueno entonces con esos datos pues yo los voy a meter en mi fórmula anterior en esta y voy a tratar de hacer pues algunas gráficas o tablas de datos variando algunos de los parámetros que tengo en mi expresión entonces si nosotros observamos la expresión de la sección eficaz que teníamos pues está en función de la energía del centro de masa del colisionador de la masa del nuevo bosón Z del ángulo de mezcla entre los bosones Z del modelo estándar y del nuevo modelo y el acoplamiento del nuevo modelo bueno entonces cuando yo meto todos esos datos y tomo como parámetro libre el ángulo de mezcla encuentro que la sección eficaz para un ángulo de mezcla de 10 a la menos 13 una masa del nuevo bosón de 2000 y una energía del centro de masas para mi colisionador encuentro que la sección eficaz crece conforme aumenta el valor de este parámetro libre si yo le cambio el valor de la energía del centro de masas no a 1500 sino a 2000 pues entiendo que también crece como función de este parámetro y además pues hay una diferencia significativa bueno otra de las de las cosas que puedo hacer es que como esta expresión depende tanto de la constante de acoplamiento G' θ' de la energía del centro de masas y de la masa del Z pues ahora podría hacer por ejemplo la sección eficaz no como función de esta variable sino fijar esta variable y pues por ejemplo mover esta o por ejemplo ver la diferencia relativa entre lo que predice el modelo estándar y lo que predice mi nuevo modelo es decir pues hacer la diferencia la sección eficaz de mi nuevo modelo menos la sección eficaz del modelo estándar sobre la sección de mi nuevo modelo eso me permite ver si realmente mi modelo si tiene contribuciones significativas con respecto al modelo estándar o no bueno otra de las cosas que puedo hacer es lo siguiente en el colisionador yo puedo estimar el número de eventos que se esperan observar en el colisionador por ejemplo para una energía del centro de masas de 1500 G' electron volts y un ángulo de mezcla entre el bosón Z del modelo estándar y el nuevo modelo de 10 a la menos 3 y una masa del Z' de 2000 G' electron volts y una luminosidad del colisionador de 500 centavar a la menos 1 yo puedo observar alrededor de 5000 eventos aunque el número de eventos no es muy grande es suficiente para que yo pueda observar el proceso que yo estoy proponiendo hay muchos otros procesos en los cuales el número de eventos que se esperan observar es muy poco pero si uno aumenta la luminosidad del colisionador la luminosidad del colisionador es una característica propia del mismo es decir en términos simples es como la sensibilidad del colisionador por ejemplo cuando uno tiene un radio y no sintoniza bien pues uno le busca de tal manera que pueda captar la estación en el colisionador es algo parecido si la sección eficaz es muy pequeña de alguna manera yo puedo sintonizar o regular el colisionador de tal manera que pueda observar algo si la sección eficaz es grande y la luminosidad del colisionador es grande pues voy a observar mucho más cosas en el mismo bueno entonces en este proceso en particular y con esos datos de entrada pues resultados preliminares pues son estos yo puedo observar alrededor de 5 mil eventos del proceso que a mi me interesa estudiar entonces decía pues todavía falta mucho por hacer por lo menos ya tengo las expresiones analíticas ya es un avance porque de alguna manera ya estoy mejorando resultados reportados previamente en la literatura entonces lo que sigue es hacer un análisis numérico mucho más completo no se tablas otro tipo de figuras en fin bueno eso es lo que respecta al proceso que les acabo de mostrar otros procesos que a mi me interesa estudiar y que son perspectivas futuras y que pueden dar origen a tesis tanto de licenciatura como de maestría ya que este tipo de procesos tienen el nivel para ser considerados pues dentro para la publicación en una revista de alto impacto pues son estos el proceso que yo estudié es un proceso a dos cuerpos tengo en el estado inicial dos partículas y en el estado final dos ahora a mi me interesan los siguientes que en el estado final tenga tres donde estas Fs pueden ser los quarts button y los quarts top uno pensaría porque eso lo que pasa es que los quarts button y los quarts top se acoplan fuertemente al bosón de Higgs y si se acoplan fuertemente al bosón de Higgs pues yo puedo observar también mucho más cosas ahí ese sería uno el otro es pues que en lugar de que en el estado final aparezcan Z y H o fermiones y antifermiones pues aparezcan un W más un W menos y un Higgs otro proceso que aparezcan dos Z y un H entonces estas son otras posibilidades por las cuales yo puedo analizar la producción de bosones de Higgs a través de este modelo y a través de esta nueva partícula que surge de la extensión de mi modelo estándar entonces pues aprovechando la oportunidad pues si a alguien le interesa este tipo de procesos o temas pues por lo menos ahí hay tres que se pueden abordar bueno eso sería básicamente bueno no sé si dé tiempo de hacer tres preguntas pero quisiera empezar con la que más me intriga ya se detectó el bosón de Higgs el bosón de Higgs le da masa a las partículas o sea ¿por qué el interés de colisionar bases de protones compositrones para producir nuevos Higgs si el Higgs mismo ya no se explica el origen de la masa de las partículas si ya no se explica el origen de la masa de las partículas pero es necesario estudiar sus propiedades con mucho más detalles su masa si observamos el valor de la masa del bosón de Higgs puede incertidumbres se dice que 125.4 más los errores estadísticos más los errores sistemáticos que no puse entonces para poder predecir con mucho más precisión mucho más cosas pues es necesario tener resultados mucho más precisos y este futuro colisionador me va a poder dar resultados mucho más precisos que los que está reportando el Higgs precisamente por la forma de los Higgs tiene razón uno preguntaría pero si ya se detectó para que más nada más por otra parte la motivación como habíamos dicho el proponer extensiones del modelo estándar es tratar de subsanar o responder aquellos problemas abiertos que el modelo estándar no ha podido resolver entonces se espera que en este nuevo futuro colisionador pues también nos pueda dar luz de aquellos problemas abiertos del modelo estándar pues yo voy a hablar de las que dijo Alejandro que no es eso bueno este salió hace poquito un artículo ahí en una revista tipo de voluntad y física sobre el modelo ¿no? pues para un tecnológico y y este y ese bueno según lo que yo entendí lo que leí de cierta manera este modelo también este concuerda con las observaciones sin embargo es una forma de modelar la masa de las partículas un poco distinta a lo que es el mecanismo de Higgs tal y cual entonces ahí digamos que de cierta manera plantean la duda acerca de si lo observado es el Higgs que pensamos del modelo estándar y no otra particular entonces me gustaría saber tu opinión lo que les comentaba al principio hoy ya se sabe en un 98% que el escalar que se detectó que se observó en el 2012 es el bosón del Higgs del modelo estándar ya se tiene un 98% de confianza que es el Higgs del modelo estándar y que no es otro Higgs de alguna extensión del modelo estándar bueno en el sentido de dentro de esos procesos no hay en la verdad también se le va a hacer la base de los motiles ¿no? yo ya no he visto pero no he visto un modelo donde se proponen la base de la base del motil y no ¿qué es la propuesta que traía a este tipo de esfuerzo no sé? no sé este de hecho la propuesta original del modelo estándar no incluía la parte de la masa de los neutrinos porque el mismo modelo suponía o predecía que los neutrinos no tienen masa pero con el fenómeno de oscilación de neutrinos pues ya se comprobó que los neutrinos si tienen masa pequeña pero tienen entonces con eso la propuesta original del modelo estándar pues tuvo que ser modificada o ya el modelo estándar ya tiene un parche ¿cuál es ese parche? pues incorporar la masa de los neutrinos de hecho ya está así ¿y la parte de la masa que da el centro de masa y la masa de Z' ¿esa es la estima de la vitamina de los neutrinos? no es lo que vemos hemos dicho en ninguna de estas partículas hay evidencias de que realmente existen con eso solamente se han estimado cotas o el LHC ha estimado cotas sobre los posibles valores de la masa de esa nueva partícula ya no se ha detectado no sabemos si realmente existe por eso también la motivación de la creación de nuevos colisionadores que me permitan tener resultados mucho más limpios y me permitan también corroborar estos nuevos modelos o teorías o sea nada más hay cotas el mismo LHC ha establecido cotas para los nuevos bosones de norma que predicen las extensiones del modelo estándar si bueno ha habido varios candidatos para la materia oscura hasta donde sé los que sobreviven y son los más probables son los acciones y los neutralinos que creo que son partículas incluidas en las teorías supersimétricas si se detectaran alguna de estas dos daría digamos un punto a favor de las teorías supersimétricas un punto a favor de las teorías supersimétricas me pregunto y todas las demás otras partículas que terminan en hinos gixinos ruinos todo eso también deberían de ser parte de esto que llamamos materia oscura o solamente esos dos posiblemente posiblemente este es que ese es el punto no sé por eso es materia oscura no sabemos realmente que es si es materia ordinaria de la que conocemos neutrinos electrones o quarks en fin lo que si es que si esa materia oscura esa materia que no sabemos que son neutralinos o esas partículas supersimétricas estaríamos hablando de nueva física o física nueva física más allá del modelo estándar eso sí yo tengo una duda suma ¿qué consideraciones hay que tener para proponer una nueva partícula? porque en su momento Pauline creyó que era descabellado una partícula y ahorita cualquiera ya le propone su partícula y empieza a hacer su análisis pero ¿qué hay que tener en consideración para proponer bueno no es que alguien llegue y proponga una partícula sino que más bien los modelos predicen nuevas partículas ¿sí? más bien lo que habíamos dicho si yo propongo un nuevo modelo más allá del modelo estándar seguramente ese modelo va a predecir nuevas partículas nuevas interacciones nuevos acoplamientos ¿sí? no es que yo proponga nuevas partículas sino que el modelo por sí mismo que es una extensión del modelo estándar va a predecir pues nuevos tipos de interacciones y como consecuencia nuevas partículas ¿pero relacionan las nuevas partículas que proponen con las que ya son ya detectadas? ¿no? sí es lo que le decíamos si yo voy en obtención del modelo estándar pues siempre siempre bajo ciertas condiciones límites me tiene que reproducir el modelo estándar porque es lo que conozco un poquito mejor ¿verdad? pues siempre bajo esas ciertas condiciones pues debo reproducir los resultados del modelo estándar eso sí no es que cada quien pueda proponer una partícula sino que los modelos o las extensiones predicen nuevas partículas y nuevas interacciones ¿sí? Marcio ¿hasta qué punto son ciertas todas esas nuevas predicciones como se calculó que se está haciendo? hasta ahorita son predicciones porque lo que habíamos dicho ni el mismo LHC con sus energías ni todo eso ha podido detectar ninguna de estas partículas que predicen las extensiones del modelo estándar hasta ahorita son predicciones por eso también la la motivación de crear otro tipo de aceleradores con otras características pues que me permitan dar luz ¿verdad? de de esas nuevas teorías ponerlas a prueba ¿no? si realmente existen o no ¿sí? Sí una de las motivaciones menciones que quisiéramos responder al porqué la asimetría materia y antimateria bueno creo que he vivido engañado toda mi vida porque creo que ya se había argumentado que era la violación de esta carga parida quien explique o el mecanismo que explicaría esa asimetría o no realmente no 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 nadie se sabe ¿eh? no 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 hay un Zeta y un Higgs y ahí no sé cómo se ve la propiedad esta de la conservación de conjugación de carga y parida bueno no no había escuchado lo que acabas de comentar lo que sí es que en toda reacción pues se deben de conservar ciertas cosas para empezar pues leyes de conservación de energía momento angular momento lineal conservación de otros números cuánticos si si alguna ley de conservación no se cumple o si algunos de esos números cuánticos no se cumplen pues esa reacción no se puede dar ¿verdad? eso sí o sea muchas veces ya no lo hacemos porque pues ya se comprobó que se cumple ¿no? pero si uno es más estricto pues hay que ver si realmente se cumple la ley de conservación se cumplen los números cuánticos en fin ¿sí? o sea por ejemplo uno simple ¿se cumple conservación de carga? pues sí porque este tiene carga negativa y este tiene positiva se aniquilan cero ¿verdad? este no tiene carga es eléctricamente neutro este tampoco ¿verdad? y así puede ir viendo otros números cuánticos otras propiedades cuando distiende el modelo el grupo de identidad del modelo estándar lo hace con un grupo o uno con un grupo ¿eso lo hace con qué motivo? ¿como primera aproximación a una extensión del modelo? ¿o hay que estar porque hacemos para hacer déjalo ¿por qué no hacerlo con más de esos dos el mismo tema extensión mínima o sea quiero una extensión mínima mínima en el sentido de que también no pueda no meta un número muy grande de parámetros libres también con esa idea ¿no? con esa idea básicamente ¿no? no meter también un número muy grande de parámetros libres que a la hora de poder hacer un análisis numérico yo tenía que fijar unos para mover otros sino que no mínimo el contenido mínimo de parámetros libres de tal forma que yo pueda hacer mejores predicciones ¿sí? esa es la idea ¿sí? ¿quién gustaría hacerlo con el hielo de su modo? sí posiblemente y también me van a aparecer también más partículas seguramente aparte de ese z pues a lo mejor más w o a lo mejor más giggs en fin ¿no? ¿alguien no va a dar otra pregunta? ¿alguien pregunta? ¿alguien pregunta? ¿alguien? ¡Gracias!